buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 11 de octubre del 2023 estamos a miércoles vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día el resumen del resumen y un poquito más por cierto en el santoral católico hoy es día de san casio san gumaro y santa plácida por si te hace falta ese dato en 1627 muere el poeta mexicano bernardo de balbuena doctor en teología es recordado por sus poemas la grandeza mexicana el siglo de oro en las selvas del erifile y bernardo victoria de rocas valles él había nacido en españa en 1562 pero vive gran parte de su vida acá en estos territorios de la nueva españa en 1823 por decreto del supremo poder ejecutivo de don guadalupe victoria y con iniciativa del general josé joaquín herrera ministro de guerra y marina se funda el colegio militar que inicia sus actividades con 10 alumnos en la fortaleza de san carlos en perote veracruz se le llamó colegio militar de perote dependiente de la comandancia general de veracruz por eso el ejército está celebrando los 200 años de la fundación de este colegio militar por eso vimos estas manifestaciones militares el 16 de septiembre hicieron el símbolo del ahora nuevo colegio militar está ubicado acá en el sur en la alpan en 1829 nace el escritor periodista y político mexicano josé maría vigil miembro de la academia mexicana de la lengua y autor de la mujer mexicana así como de historia de la reforma la intervención y el imperio fue colaborador de periódicos de la época representa al estado de jalisco como diputado en el congreso de la unión dirige la biblioteca nacional de méxico y el archivo general de la nación él muere el 18 de febrero de 1909 y para qué profundices te dejo en la parte de abajo su semblanza la liga claro en 1908 fallece en mérida yucatán la educadora rita setina gutiérrez nacida en mérida el 22 de mayo de 1846 que se consagró a la enseñanza de las niñas yucatecas organizando el colegio de la siempre viva en mayo de 1870 que fue la primera escuela laica para niñas de su estado y recibió a niñas pobres después estableció el instituto literario de niñas en 1877 dando gran impulso a la educación de la mujer al respecto de ella te dejo en la parte de abajo la liga a su semblanza en 1925 nace en michoacán luis gonzález y gonzález historiador de méxico su área en especial la historia de la revolución mexicana y del presidencialismo mexicano corresponde a algunos de sus estudios más destacados publicó artículos en historia de américa américa indígena vuelta nexos y otros él muere el 13 de diciembre del 2003 en 1946 nace en la ciudad de méxico silvia molina narradora ensayista y editora realizó estudios en la pena y la licenciatura de letras hispánicas en la unam es hija del también escritor periodista y ex gobernador de campeche y ex secretario de gobernación héctor pérez martínez en 1972 muere en madrid españa la actriz consuelo guerrero de luna ella debuta en teatro en 1924 por la guerra viaja a méxico donde vive exiliada y adquiere la nacionalidad mexicana su primera película es hay que tiempos aquellos señor don simón trabaja en cine teatro y televisión ella nace el 9 de marzo de 1905 siempre caracterizando personajes muy interesantes en 1990 el poeta y escritor mexicano octavio paz es galardonado con el premio nobel de literatura entre sus obras destacan el laberinto de la soledad y libertad bajo palabra el premio le será entregado el 10 de diciembre del mismo año en 1995 se otorga el premio nobel de química a los investigadores mario molina de méxico sherwood roland de eeuu y paul crutzen de holanda por sus descubrimientos del deterioro de la capa de ozono al respecto del químico mario molina te dejo en la parte de abajo su semblanza en 2009 el biólogo mexicano antonio lascano araujo es galardonado con la medalla al mérito universitario que otorga la universidad veracruzana tras reconocer sus estudios sobre el origen de la vida en 2010 la escritoria y columnista mexicana mónica la vín nacida en 1955 es condecorada con el premio iberoamericano de novela elena poniatowska y en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides en 1469 el rey fernando segundo de aragón e isabel primera de castilla tienen un encuentro en dueñas españa en el que deciden casarse esto hará que pasen a ser los reyes católicos en 1780 se da un gran huracán que cobra el mayor número de víctimas mortales desde que se tienen datos superando los 27 mil fallecidos este evento durará cinco días en 1846 el huracán de categoría 5 san francisco de borja así llamado golpea a la isla de cuba uno de los pocos de esa categoría que han llegado a ella y que junto con el que sucedió dos años antes rompen las estadísticas de aparición de huracanes en 1925 nace el escritor y guionista estadounidense elmore leonard uno de los maestros de la novela negra considerado el dickens de detroit sus obras fueron adaptadas por cineastas como cuentin tarantino steven sodelberg y franklin heilmer muere el 20 de agosto del 2013 en 1958 la nasa lanza la sonda espacial pioner 1 con destino a la luna y el objetivo de tomar mediciones sobre las radiaciones ionizantes los rayos cósmicos y los campos magnéticos pero la sonda no logra salir de la órbita extraterrestre y vuelve a caer en el océano pacífico las otras dos sondas la pioner 0 y la pioner 2 tampoco logran sus objetivos en 2015 fallece de un paro cardíaco el músico y presentador uruguayo jorge gerbet uno de los más sobresalientes creadores del movimiento nuevo cancionero que durante la década del 70 y también la del 80 desarrolla una trascendente labor en la línea del cancionero latinoamericano entre sus canciones más difundidas se encuentran soneto para roberto y para cuando mis manos con josé a galeano así como ceferino zarza compañero nace el 7 de noviembre de 1954 y hasta aquí las ofemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta al vídeo suscríbete al canal dile a la campanita que te avise cuando sacamos el vídeo esperamos que sea el mismo día aunque estemos haciéndolo en estos días de noche pero bueno lo importante es que leas y te enteres de nuestras efemérides ve al blog ve a las semblanzas